Y buenas gente de YouTube, bienvenidos al capítulo número 3 de esta serie De tratando de conseguir un Auge o una Titanic Ojalá les guste mucho y pues a darle Bueno chicos ya estamos aquí Aquí lo que vamos a hacer es en este nuevo episodio Hacer, reclamar esto, primero que nada Y reclamar pues esto también Vamos a reclamarlo Y pues ya que tenemos muchas gemas chicos Pues vamos a ver si vendemos más cosas Ojalá y si vendamos más cosas Pues vamos a Trading Plaza chicos y chicas Vamos a Trading Plaza Vamos a Trading Plaza Vamos A ver si vendemos algo chicos y chicas Ojalá y si vendamos algo Listo chicos y chicas Regresamos A Trading Plaza Estamos aquí A ver donde puedo poner mi puesto No hay cosas aquí buenas Bueno vamos a poner esto aquí Listo Oh estas cuestan Casi 20 millones de monedas De monedas Digo de Diamantes No manches Que esto cuesta bien caro Debería de costar 48 mil Más caro Más caro Eso nadie se lo va a comprar Y no se como tiene tanto Tanta gema Esto Gato Ugehir Oh esto está bien chido A ver cuánto más Le de la roca feliz 15 millones Antes costaba 5 millones De gemas Chicos Solo vean eso O sea está bien Ahora si está bien caro Pues aquí yo creo que no va a haber nada Nada bueno Este Oh solo esto Esto está bien caro Pues no sé No veo nada bueno Aquí Aquí no veo Nada bueno Ah no sé A ver voy a abrir Yo creo que Este no lo voy a abrir A ver este Que me toca Y aquí También ahí Y Y Creo que ya Uy ese que está Un poco caro A ver este Bueno Conseguí buenas cosas Oh si conseguí buenas cosas La verdad 19 millones Ahora quieren Pues aquí no hay nada interesante Ahí hay un Titanic No sé ni cómo llegó Esa Titanic Allí Pero vamos a otro server Chicos y chicas Vamos a otro server A A este Por ejemplo Pues ya estamos en otro server Chicos y chicas Y miren Rango 18 Y diamantes 292 millones Yo si al menos Llego a 5 millones Y ya Podría ofrecer Por esto O sea Diamantes Está bien Bueno Este Encantamiento Podría invertir Muchas cosas Aquí O sea Comprando As Thrones Y eso Pero no sé Ah mira Aquí hay un espacio Vamos a comprarlo Vamos a restaurar Todo lo que tenemos Este server Se ve bueno Uno Vamos a ver Si podemos nosotros Comprar algo Aunque no creo Ah ya lo subieron Ya Casi 7 millones Bueno A 1.7 millones Casi Lo podría comprar Pero No sé Es que Se ve bueno Pero No sé A ver Vamos a A ver Qué pasa chicos Vamos a poner 25 millones Por ejemplo A ver Si alguien Lo compra O qué Ya me ganaron Olvídalo No manches Es que todo el mundo Yo creo Que quiere eso Está bien Chido Ya Que se lo lleve El pelotocino Está bien chido Y Comprado Se lo llevo Bueno No importa Ah Podría comprar Es que hay que Invertir Estas gemas Que tengo Y tener Luego más Gemas Por ejemplo Uno Un spin Well 15 mil De gemas Este También los huevos ¿Eh? Oh esto vale Yo tenía Esa Bueno Hace como un mes ¿No? O sea Ahí lo vieron En la serie Tenía esa Y ya no la tengo Pero está chido La verdad Es que sí está chido Diamante Es Mítico Podría comprar Ese Es que hay que Invertir O sea Yo tengo De hecho Uno Nada más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí En Enchants Yo solo tengo Uno Ah no Así Mira Ahí tengo Nada más Uno Está bien Chido A ver Vamos a hacer algo Vamos a poner Algodón A 30 Bueno 27 Bueno 28 millones Que no se va a comprar Obviamente Esto Algodón Vale Muchísimas Gemas Vale 18 millones Obviamente Nadie lo va a comprar Esto cuesta 18 Millones Y Y Lo subí 10 millones Más Si me Lo compran O sea Ganancia segura Y el perdedor Pues sería un perdedor O sea Sus gemas Pues A la bestia Este Tiene un buen De llaves ¿Qué es esto? 100 millones No manches Todo está muy caro Está muy caro Todo aquí Bros Esto está muy caro Todo está muy caro Esto también está caro Bueno es que No es lo caro Es lo que le ponen los usuarios Que está bien caro Chicos Esto valía Un buen Y ahora Bajo de precio A la bestia Está todo Bien Chido 30 mil Eso no Debería de ser tan Carísimo Ven No lo compraron Obviamente nadie Va a comprar eso Y aún tengo Algodón ¿Dónde está? Aquí está Algodoncito Tengo Algodoncito Todavía Es mi mascota Preferible Este Ah caray Me compraron Algo ¿Qué me compraron? ¿Qué me compraron? Algo tenía Y no sé ni qué tenía Bueno Algo me compraron Pero me compraron Y es lo bueno No sé qué La verdad Lo perdí de vista Pero algo fue No sé muy bien Qué fue Lo perdí Estas frutas Esto Valía Un buen Antes Esto También Ah eso no Este No tengo Tantas Cosas Que digamos Oh Este está Chido Todo lo bueno Cuesta bien Caro Y un buen De gemas 65 Millón Oh la manche Es nivel 1 Yo creo que le Y eso cuesta 215 Millones A ver Vamos a A ver A ver si todavía Está el de El encantamiento Ese Que creo que ya no está Ah Explode Oh Eso está chido No sé ni cómo se consigue Pero está chido Este Creo que ya no está Eh Si ya no está Ay no digas Cosas Yo iba a comprarle Algo Ese librito Bueno pues se fue Se quedó Sin Librito Ah esto costaba Manches Todo ahora cuesta Bien caro A ver Vamos a otro server Chicos y chicas Me compraron algo Pero no sé muy bien Que fue Algo pasó Ahí Este vamos a Acá Excelente Este lo vendía A un buen precio Muy bien Este Este lo vendía A un buen precio Vamos a Comprar Bueno A buscar No a comprar A buscar No sé Este Ah Eran libros Eran los encantamientos Que están aquí Oh Superior Superior Y si me compro Uno de estos A ver Es que esos Son los que valen Más baratos Esos Esos libros Y podría luego Comprar más Y que valgan más Pero no sé Si sea muy buena Mi inversión O sea Para tener más gemas Necesitas Invertir Es como Invertir dinero En algo Y tener más dinero Por ejemplo Ahorita voy a Invertir en algo A ver si puedo Bueno Comprar algo No manches Esto está bien caro Todo ya está bien caro Todo subieron de precio Oh Miren chicos Si Aquí está No manches Y por dos Tres Si puedo comprar Uno Es que Le bajó mil Gemas Para que se lo compren Obviamente Pero es que No sé Está bien Chido Oh Que hago Es que Comprar No Se fue Se fue Ay Tan caro Eso no debería De costar Tan caro Ni modo Se fue A ver Vamos a Encantamientos Ah no Espera Eso cuesta Bien caro Eso también Todo cuesta Bien caro Eso también Eso también Todo cuesta Bien caro Aquí Este Este Costaba Antes Demasiado Y ahora Ya me cuesta Casi nada No manches Le han bajado Los precios Pero Oh Desde cuando Hay tantos Boss Aquí Tanto Ah Cuántos Encantado Tanta Tanta Cosa Yo ni sabía Que existían Esas cosas Es que Ya no he jugado Hace mucho También por eso Miren Esto es lo que Cuesta más caro A ver Vamos a Comprar El huevo A ver Comprar Algo Un poco Barato Entre comillas Pero no sé No creo Comprármelo Chicos O sea Invertir En algo Pero no sé Tienen Que invertir Chicos Listo Chicos Estamos Aquí En otro Server Que se ve Un poco Pro Ah Muy bien Si se pudo A ver Voy a poner Algo Rápido Aquí A ver Para buscar Eso Voy a poner Por ejemplo Comprar Esto Poner 52 mil Listo Aunque nadie Lo va a comprar Pero Excelente Ah Chicos Esto cuesta 5 millones Esto 2 millones Es que Esta persona Es un viciado Juega Mucho O se los compró Con pay to win Bueno es que Muchos juegos son de pay to win Es lo que no me gusta a mi Pero bueno Cada quien Es que estos son los que Podrían Ah Es que no se En mi futuro En mi futuro Este Yo comprar esto Y que este Luego Más caro Barato No se Oh Esto esta chido Chicos Es que No quiero comprar Algo mas de 20 Digo De 200 mil Porque ahi si Esta muy caro No Yo digo Este Yo creo que Comprar como Bueno Y yo hacerlos Osea Por ejemplo Encantamientos De No se De este De hue No De huevos No De Lucky Bueno Cuales son Esos Es que Luego me Confundo Este 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 Chico Ay Quídate Aquí De huevos Pero No hay Exópticos Osea Comprar Muchos Así Pero Normalitos Para yo Hacerlos Y que No me salga Tan caro Ah estoy Buscando Un objeto Osea Hay En huevos Si A ver Este no Esto Por que Cuesta Tan caro Hay Hay Cosas Que Literal Cuestan Bien Caras No manches Este Ah Este 17 mil Es lo que Puedo Comprar Ahorita A ver Esos huevos De mítico Costaban 17 mil Bueno Cuestan Eso Es lo que Podría Yo Comprar Y además No cuestan Tan caras Es lo Bueno Chicos Vamos A Vamos 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 Cárgate 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 Vamos A ver Vamos a buscar Esos A ver Si están También Vamos a vender Cosas Obviamente Pero Cuando se pueda ¿No? A ver Vamos a poner Esta acá Excelente Restauramos Todos los objetos A ver Si hay algo Aquí Que me convenza No hay nada Esos TNT Créate Si Este Pero no voy a comprar Esos TNT Créate Eso está Subido De precio Este Este Si es un Nombre Justo Ese si lo pone Bien Vamos a comprar A ver Si Yo tengo De esos Encantamientos Pero no Hace Cuantos Ah Vamos a comprar Uno Como de que No hay Donde está Listo Compramos Uno Ahora ¿Cuánto Vale? Si Diez mil Increíble Mira Oh Este lo podía Comprar Diamantes Pues Esos Cinco Este Podría Comprarlos Mítico Cuestan Setenta y cinco Mil Bueno Setenta y seis Mil Básicamente Pero Le bajó Diez mil De precio O sea Está bien Vamos a Comprarlo Listo Chicos Compra Exitosa Es que Eso nos va A ayudar En un futuro Para comprar Bueno Para poner Estos libros Que nos Ayuden De hecho Y nos Van a Ayudar Y Y creo Que ya No hay Este No De hecho No Ya no Hay O sea Si de los Supremos Esos Pero no Donde Están Aquí Están Diamantes Aquí Están Chicos Aquí Están Ya Valen Más Por ejemplo Le quito Este 100 Ahí Espera 101 mil Todavía Ah Pues Si Es por Los Cuatro Excelente Chicos Aquí Vamos A invertir Muchas Gemas En Todo Esto Chicos Y Chicas En Fin Pues Creo Que Es Hora De Irnos Al Inicio Vámonos Bueno Chicos Ya Estamos Aquí Excelente Ya Estamos Aquí Oh Me Dio Lag De la Nada Estamos Aquí Y Pues Hasta Aquí La Tercera Parte Del Episodio Ojalá Fuera Fuera De su Grado Denle Like Compartan Suscribanse Para que Otros Me Vean Y Para que Sea Más Chido Y Recomienden Este Canal Super Chido Y Entretenido En Fin Chicos Y Chicas Nos Vemos En La Próxima Un Saludo A Todos Y Nos Vemos Adiós Un Saludo A Benja Y A Todos Bye Chau